Si el mundo me manda de preso Seguiré yo al grito desde mi prisión En mi celda escribiré su nombre Con la misma sangre de mi corazón Y la vida me la quitan por ti Por el preso de nuestra misión Si la muerte me la dan por Cristo No habrá un príncipe más feliz que yo Música Donde quiera que se encuentre mi alma Estaré pensando en el supremo ser Y la vida me la quitan por ti Por el preso de nuestra misión Si la muerte me la dan por Cristo No habrá un cristiano más feliz que yo Música Música Si alguno te digiere algo de mi compromiso No soportaré Música Si la vida me la quitan por ti Música Música Si la vida me la quitan por ti Música Música Por el preso de nuestra misión Música Música Si la muerte me la dan por Cristo Música En una tierra lejana Del otro lado del mundo Aconteció en el pasado El caso que yo refiero En una tierra lejana En el reinado de azuero Amante aún desalmado Este es una joven valiente El intentaba matarla En compañía de su gente Más que ella le puso su vida Por conservar su simiente Él había forjado su planta Anacadro Esperó el momento El momento fatal Él había forjado su planta El que mi pecado pudo perdonar Música 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 Porque el designio de un hombre Había marcado su suerte Música Solo un milagro podría Música 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 Para salvar a quien siempre Él ha metido en su memoria Él había forjado su planta macarro Pero el momento, el momento pasará Pero era ignorada que en su misma traza Como los playbores tendría que pagar Y al final de todo, la joven valiente Muy agradecida, llorando adoró Mientras que a lo lejos, aquel desalmado En su misma trampa colgado quedó Y al final de todo, la joven valiente Y al final de todo, la joven valiente Ahora con mi biblia de oro Yo le predico a la gente Que en el cielo hay un terreno Para todos los creyentes Y hasta ahí sienta ya en el cielo Que como se arrepiente Por eso le pico ahora Con mi corazón sincero Ven a Cristo sin te goda No pienses en tu dinero Que se acercase a la hora En que viene el Rey del Cielo Como siempre Y hasta ahí sienta ya en el cielo Como siempre Y hasta ahí sienta ya en el Señor En que viene el Rey del Cielo En que viene el Rey del Cielo A este mundo vino Cristo, por la humanidad perdida. Mirando a Jesucristo, que todo estaba perdido, con el fin de rescatarla, tuvo que obtener su vida. Mirando a Jesucristo, que todo estaba perdido, con el fin de rescatarla, con el fin de rescatarla. Mirando a Jesucristo, que todo estaba perdido, con el fin de rescatarla, con el fin de rescatarla, con el fin de rescatarla. Que viene el Rey del Cielo. El corazón de Dios, está llorando. Tu corazón tan bueno, está quimiendo. Por el pecado cruel, que hay en el mundo. Por este mundo infiel, está llorando. Si tú lloras por mí, bendito Salvador, perdona mi crueldad y sana mi dolor. Yo quiero, mi Señor, servirte con amor, y cantarte Jesús, por la eternidad. El llanto de Jesús. Es muy profundo. Es muy profundo. El llanto de Jesús. El llanto y el dolor que hay en el mundo. Amigo de Jesús. Amigo de Jesús. Amigo de Jesús. Amigo de Jesús. Por la eternidad. Amigo de Jesús. Amigo de Jesús. Cuando Cristo venga en gloria a buscar pronto a su iglesia nos iremos los salvados por la sangre de Jesús a gozarnos en los cielos donde ya está preparada aquella hermosa gran fiesta que el Señor nos prometió no habrá llanto ni amargura, será todo gozo eterno junto a todos mis hermanos cantaremos al Señor dejaremos de sufrir de este mundo que ha perdido con todos los redimidos quiero estar muy pronto allí dejaremos de sufrir de este mundo que ha perdido con todos los redimidos quiero estar muy pronto allí Música preparémonos hermanos para el rapto de la iglesia no sea que Cristo venga y nos quedemos aquí ya nos no valdrá de nada los años que hemos estado asistiendo a la iglesia y orando sin cesar consagremos nuestras vidas apartándonos de todo lo que el mundo nos ofrece todo esto es perdición que será de nuestras vidas si no nos apresuramos en limpiar las vestiduras para irnos con Jesús que será de nuestras vidas si no nos apresuramos en limpiar las vestiduras para irnos con Jesús que será de nuestras vidas si no nos apresuramos en limpiar las vestiduras para irnos con Jesús en la iglesia y en la iglesia Gracias.